Y tenemos en la línea telefónica, le agradecemos mucho que nos tome la llamada a Rafael René Valdés García, que es el coordinador estatal del INEGI en Sinaloa. Rafael, muchas gracias por aceptar esta llamada. Muy buenos días. Muy buenos días, Enrique. Muchas gracias a ti por tu espacio. ¿Cuáles serían los elementos que podríamos ponderar de los resultados que ya arroja la encuesta del INEGI en lo que tiene que ver con el estado de Sinaloa, su población, los indicadores de mujeres, de hombres, los rangos de edad que consideras tú más importantes? Pues el primer elemento y más importante, Enrique, es que podemos nosotros presumir como país de que tenemos resultados. Todos los países miembros de la Organización de las Naciones Unidas están obligados a presentar, a elaborar un censo de población con una periodicidad de al menos 10 años. El año 2020 fue un año atípico, un año donde solamente ocho países de los miembros de la Organización de las Naciones Unidas pudieron concluir satisfactoriamente un censo de población, entre ellos México. Y hay que recordar que la planeación que tenía México para el levantamiento del censo de población durante el mes de marzo. Específicamente lo levantamos del 2 al 27 de marzo. Y por la última semana de marzo, como todos recordarán, la Secretaría de Salud por ahí nada más tenía reportado alrededor de 56, 57 casos de contagio de COVID. Nosotros por esa razón pudimos concluir toda la etapa o primera etapa de levantamiento del censo y podemos o tenemos el privilegio de poder presentar los resultados ahora en enero, el 25 de enero específicamente. ¿Qué encontramos para Sinaloa? Hay que recordar que la exigencia internacional es que cada país dé cuenta sobre la dimensión, la estructura y la distribución espacial de la población, así como conocer las características socioeconómicas y culturales de todos y cada uno de los segmentos de población. También obtiene o da cuenta de las viviendas y de las características de las viviendas. Yo quisiera contextualizar un poquito antes de entrar en los números, Enrique, si me lo permite. Sí, cómo no. Comentarles que nosotros realizamos durante el mes de marzo una entrevista cara a cara. Eso quiere decir que nosotros tocamos todas y cada una de las puertas de las viviendas que existen en el estado de Sinaloa y en nuestro país. En aquellas viviendas donde nosotros no encontramos personas y teníamos la certeza de que sí eran residentes, de que sí había residentes en la vivienda, utilizamos una carta de invitación. Nosotros dejamos alrededor de 27 mil cartas de invitación aquí en el estado de Sinaloa. Afortunadamente el 80% nos contestó. Y la alternativa que ofrecíamos en esa carta de invitación era una página de internet donde podrían autonumerarse o autosensarse. O si no, un número de teléfono donde podían llamar para efectos de que les aplicaran el cuestionario censal vía telefónica. Nuestro informante de cada una de las viviendas eran las personas de 18 años y más. Era una característica. Y la otra característica es que conociera la información. Tenían que ser juntas los dos elementos de un buen informante. Si no lo encontrábamos en una persona, teníamos que dar la vuelta hasta encontrar a la persona que reuniera esos dos elementos. Nosotros no utilizamos papel para el levantamiento del censo. Utilizamos dispositivos de cómputo móvil. Por eso nos permitió en este momento estar dando a conocer los resultados. Manejar papel es un proceso muy difícil porque después hay que capturar y hay que darle un curso a todo ese mundo de cuestionarios. Y tú recordarás que en censos anteriores era el ejército el encargado de trasladar esos paquetes directamente a la Ciudad de México. Hoy ya con los dispositivos de cómputo móvil, pues directamente se estaban haciendo los envíos vía internet y los estaban cachando en un servidor. Estaban integrando una base de datos y estaban procesándolo. Eso es, se hizo uso de la tecnología en este censo 2020. De todas las viviendas que nosotros visitamos, podemos dar cuenta a un momento de referencia. Toda la información que presentamos durante el censo de población está referida al 15 de marzo. Así es pues, al 15 de marzo del 2020, en Sinaloa encontramos 3 millones 26 mil 943 habitantes. Son 226 mil habitantes más que el 2010, tuvimos una tasa de crecimiento del 0.9%. Crecimos más que en la década del 2000 al 2010. La década del 2010 al 2020 incrementó la tasa porcentual de crecimiento. El 2000 al 2010 tuvimos una tasa de crecimiento del 0.8%, 0.9% para 2010-2020. ¿Y qué nos dice la información censal? Nos dice que en Sinaloa pues sigue habiendo más mujeres que hombres. De cada 100 personas, 51 son mujeres y 49 somos hombres. No se comporta igual al interior de los municipios. Por ejemplo, Salvador Alvarado tiene o sobrepasa la media estatal, ya que de cada 100 personas, 52 son mujeres y 48 son hombres. Pero hay que ubicarnos que Salvador Alvarado es un municipio donde prácticamente el 90% de la población pues reside en la ciudad de Huamuchi, que es un municipio inminentemente urbano. Y la mujer pues tiene más participación en los sectores económicos, terciarios, en la prestación de servicios, que es donde se concentra en la ciudad de Huamuchi. San Ignacio, a contrario, censu, por cada 100 personas, 53 son hombres. Pero hay que ubicarnos en el municipio de San Ignacio donde predominan las actividades o el sector primario de la economía. Ahí prevalece la agricultura, la ganadería y la pesca. No hay industria, no hay sector servicios o en menor medida, que es donde la mujer participa directamente con la mano de hombre. Hubo ahí una interferencia. La verdad es que hay datos sumamente relevantes en lo que tiene que ver con este censo. Y en los temas de la ocupación, ¿cómo está Sinaloa? Los temas que tienen que ver con el ingreso, los promedios de ingreso, la población urbana ha crecido sobre la rural. ¿Cómo nos encontramos en esos tópicos? Sí, permíteme darte un dato antes. Sí, cómo no. Bueno, decirte que en Sinaloa la población estamos envejeciendo en tamaño promedio. Venimos, en dos décadas hemos envejecido ocho años. Veníamos de un tamaño promedio de 22. Sinaloa, el 2000 era un estado de jóvenes. Hoy ya sobrepasamos el grupo de los jóvenes. Hay que recordar que hasta 29 años la población todavía es considerada como joven. Hoy, en el 2020, el tamaño promedio ya es de 30 años. Quiere decir que en Sinaloa tenemos una población adulta. El grupo de 60 y más se ha venido incrementando. Cada vez las mujeres tienen menos hijos en Sinaloa. Venimos de un 2.6 promedio de hijos nacidos vivos para mujeres mayores de 12 años a un 2.2. Quiere decir eso que la parte de la estructura poblacional, de la pirámide poblacional, se ha venido adelgazando de la parte de abajo y ha venido engrosando de la parte de arriba, que son los adultos. Hay un dato interesante. Aquí en medio tiene como una botella, una pequeña curva en medio. Imaginemos una botella o un bule. Eso quiere decir que en Sinaloa somos expulsores de jóvenes. Se están yendo tanto hombres como mujeres. Bueno, esta es una vieja discusión de las oportunidades, sobre todo de los ingresos, ¿no? De la gente en edad profesional o en edad ya productiva, que por la falta de salarios de buen nivel se están saliendo de Sinaloa. Eventualmente esa podría ser una posibilidad. Por supuesto que sí. Otra también es la currícula en materia de las licenciaturas que estamos ofreciendo. Yo me puse a hacer un análisis al respecto, Enrique, y veía que el tecnológico, por ejemplo, de Culiacán, tiene la oferta de la mecatrónica, tienen oferta de geomáticos, la escuela, la Universidad Autónoma de Sinaloa. Y tú, como ciudadano sinaloense, analiza el mercado laboral para un mecatrónico en Culiacán, por ejemplo, o en el estado de Sinaloa. Quien estudia mecatrónica tiene que irse a un estado industrializado, tiene que irse a... La gente emigra a Guadalajara, emigra a las fronteras, está emigrando a Monterrey. Y, por decirlo menos, porque también estamos enviando gente a otros países. Pues es un dato muy interesante en esta área específica, pero usted no me va a dejar mentir, pero precisamente en el tecnológico de Culiacán, muchos ingenieros en electrónica y comunicaciones se exportaron prácticamente a las fronteras donde había empleo en las maquiladoras, porque no terminaron. Y bueno, finalmente esto es una medida que tendrían que tomar las autoridades para generar y obviamente los empresarios para generar esas oportunidades. Al menos yo creo que sería la primera y rápida lectura. Sí, y la otra es pues la utilidad de la información del censo de población. Si yo le preguntara en este momento a nuestro gobernador Quirino, cuántas vacunas se requieren para la estrategia de vacunación contra COVID de los adultos mayores de 60 años, pues yo le diría que son 393,160 personas las que tienen 60 años o más. Y si le preguntara yo a la autoridad municipal cuántas vacunas requiere para el municipio de Culiacán para atender la estrategia de vacunación de los adultos mayores de 60, yo le diría que en Culiacán el censo nos arrojó 111,910 personas. Y esas serían, digamos, de las utilidades que tiene el censo de población. Además, no solamente le diría el número grueso, sino que por manzana yo le ubicaría a todas esas personas. Es un dato que sería muy útil en este proceso, que la información es muy relevante, sobre todo para focalizar estos esfuerzos. Pues fíjese que hay seguramente muchas cosas que platicar y si le parece, nos programamos la próxima semana para seguir dando estos datos tan interesantes que el INEGE tiene y que son valiosos para la población. Cuando usted guste, Enrique, yo estoy a sus órdenes siempre. Le agradezco mucho y los comunicamos para programarnos, si le parece, el próximo viernes a esta misma hora. Muy buen día, Enrique. Gracias y buenos días. Rafael René, que es el coordinador general del INEGE en el estado de Sinaloa. Y vaya información y vaya utilidad de esta información que está dándonos el INEGE. Y vamos a una pausa y regresamos.